Hola, buenos días. Soy Rocio López, responsable de marketing de Violaine Iberia. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de Frida Trashon la oportunidad que nos da para conectarnos y que tenga lugar este webinar. Espero que sea de vuestro interés. Dadas las circunstancias que tenemos por el COVID-19, ha sido la mejor manera que nos ha parecido de estar en contacto con vosotros y de informaros de novedades que tenemos en Violaine Iberia. Quiero agradecer a todos los asistentes, a todos vosotros que estáis conectados, por dedicarme un poco de vuestro tiempo. Espero que la jornada sea de vuestro interés. Quiero agradecer también al equipo técnico que nos va a acompañar en la mesa redonda. Son técnicos de una sobrada experiencia en el asesoramiento técnico de cultivo. Son Carmen Ferre, técnica de Coproníjar, Isidoro Carricondo, director técnico de Única Group, Juan Carlos Urrea, director técnico de Vicasol y David Bahí, gerente de Agricam. Gracias a todos ellos, ellos participaron al final de la jornada para compartir con todos nosotros sus conocimientos y su experiencia con estas nuevas herramientas que vamos a presentar. Y como no, darle la gracia a mi compañero Manuel Gómez, que va a ser el que va a dirigir la jornada técnica y luego en la ronda de preguntas podrán, podréis hacerle todas las cuestiones que surjan, podremos resolver todas las cuestiones que surjan. La jornada tiene por título Tricograma, una herramienta eficaz para el control de diferentes plagas y enfermedades, a lo ancho y amplio de toda la superficie mundial. en diferentes cultivos. Tenemos más de 40 años en la investigación, en la innovación y desarrollo de nuevas herramientas de control biológico y ha pasado por diferentes fusiones hasta convertirse en la gran compañía que hoy en día. Una de esas últimas fusiones fue la que hizo el grupo BioLine AgroSilence con Biocolor, que es una empresa provincial de aquí de Almería, dedicada al control biológico y formada por un grupo cooperativo almeriense y llevamos un par de años robando juntos desde esta biofábrica que se pretende para dar servicio a España, Portugal y a Marruecos. Como he comentado antes, somos una empresa líder en el biocontrol a nivel mundial. Estamos presentes en más de 30 países diferentes. Tenemos 8 biofábricas distribuidas por todo el mundo. Contamos con más de 200 empleados y sobre todo una apuesta muy importante por el desarrollo y la investigación de nuevas soluciones. Tenemos 10 patentes, tenemos más de 30 empleados dedicados a los equipos de desarrollo e investigación de nuevas soluciones y invertimos más del 8% de nuestra facturación en este departamento, en el departamento de innovación y desarrollo. Tenemos una amplia gama de herramientas de biocontrol que nos permiten diseñar programas adaptados a cada una de las necesidades de los cultivos. Tenemos ácaros depredadores, parasitoides, insectos depredadores, nematodos. Hay una amplia cartera de productos de polinización y otras herramientas para el biocontrol y contamos con una sobrada experiencia en todos los cultivos. Estamos presentes en numerosos cultivos, como he comentado, ya sea a campo abierto, cultivos al aire libre y en invernadero, cultivos de hortalizas, frutas, cultivos, otro tipo de cultivos extensivos, como pueden ser maíz, pueden ser viñedos. Somos especialistas también en mantenimiento de jardinería, ornamentales, etcétera, etcétera. Los pilares de nuestra compañía básicamente son los productos innovadores, o sea, la innovación del desarrollo de nuevas soluciones y nuevos sistemas disueltas con una tecnología. Tenemos un compromiso con el medio ambiente a través de una tecnología sostenible y un respeto ambiental. Hace poco se creó nuestro sello CAR. Otro pilar importante para nosotros es la formación, el compartir conocimientos con tanto de nuestros técnicos como con los técnicos con los que trabajamos y con los propios agricultores a través de nuestra BioLine Academy y, como no, un soporte técnico especializado, o sea, un departamento técnico muy experto al lado de los agricultores que nos necesiten para darle asesoramiento sobre las mejores soluciones para sus cultivos. Como he comentado, sobre todo nos caracterizamos mucho por la innovación. Adaptamos sistemas de sueltas para que los auxiliares se liberen mejor en campo sea cuáles sean las condiciones de estos cultivos y se está ajustando mucho por diferentes sistemas mecanizados, como podéis ver ahí, sueltas, por ejemplo, con equipos, incluso con drones, para grandes superficies en extensivo. Nada más, invitaros a esta biofábrica. Tenéis un mapa de la distribución de las biofábricas que tenemos. La que hay en Iberia está aquí, en el municipio de Elegida, en el corazón de la agricultura ameriense. Y, bueno, contamos con más de 4.500 metros cuadrados dedicada a la producción y comercialización de más de 11 billones de insectos beneficiosos, de auxiliares para el control biológico de diferentes plagas y dar servicios a España, Portugal y Marruecos. Y contamos con un equipo de más de 70 personas que estaremos encantados de atender y de abrir las puertas de nuestras instalaciones siempre que lo necesitéis. Y aquí estamos para daros servicios. Sin más dilación, voy a presentar a mi compañero Manuel Gómez. Él es el responsable de desarrollo de BioLine Iberia y también es el technical manager del sur de Europa para dar servicio a todos los técnicos de estos países. Espero que la jornada sea de vuestro interés. Cuando termine mi compañero Manolo, abriremos una ronda de preguntas. Y espero que os sea interesante. Gracias. Vamos a ver, que enviamos de tercio. A ver. Bueno, pues, muy buenos días a todos. Muchas gracias por compartir esta webinar, por vuestra asistencia. Ya no tenemos que acostumbrar esta palabreja de webinar, pero bueno, yo creo que va a ser igualmente fructífera la jornada. Bien, bueno, entrando en materia ya, como veis, el título de la presentación es el tricograma, de forma general, como una herramienta eficaz para el control del epidócter en diversos cultivos. Y de forma particular vamos a ir viendo algunos de los productos que ya se han implementado, de acuerdo, de forma comercial, después de muchísimos años de experiencia. Hay algunos productos con los que ya trabajamos más de 30 años y otros que son de una nueva incorporación para control principalmente de algunas plagas emergentes en algunos cultivos como ahora veremos. Vamos a hablar de forma, perdonad, porque creo que no estáis viendo la pantalla completa. Entonces, un momento, no sé si puedo cambiar la configuración aquí. A ver, un momento, por favor. ¿Ha sido la pantalla completa? Tampoco. Un segundo, ya sé lo que tenemos que hacer. Ahora, ya verás cómo ahora sí. Lo siento que ahora son cosas del directo y como no me ha avisado hasta que la está viendo ahora la compañera, ahora sí la voy a intentar de completa, ¿no? Muy bien. Bueno, como decía, bueno, vamos a ver la generalidad del tricograma. Bueno, ya digo, para el control de diferentes especies de epidósteros de importancia en distintos cultivos y luego vamos a ir pasando producto por producto, ¿vale? Hablando de los que más implementación tiene, por lo que den un poco de importancia en cuanto a cómo se han ido implementando, sobre todo aquí en España, ¿de acuerdo? En cuanto a la generalidad del tricograma, decir que los hemidósteros de este genio del tricograma son uno de los grupos más estudiados debido a su importancia como agentes de control biológico de plagas en diversos cultivos. Existen más de 220 especies, lo que nos puede dar una idea del rango de cultivos y de hospedadores sobre los que podemos actuar. Pertenecen a la superfamilia calcidoidea, que está formada enteramente por parasitoides, todos ellos son parasitoides. Son insectos y menósteros, son muy diminutas avispas de menos de un milímetro de longitud, que parasitan huevos de varios insectos que pueden llegar a ser claras, principalmente en lepidósteros, como ahora veremos. Y es un género muy homopolita. Veremos que algunas de las especies se pueden encontrar en cualquier hábitat y por lo tanto tenemos un rango de actuaciones en distintas zonas que no, como ahora veremos. Bueno, desde la empresa tenemos más de 30 años de experiencia ya desde que se empezaron a trabajar con tricogramas, desde Biotox, que era un espinojo al principio de Limbra y a partir de ahí se desarrolló el primer producto comercial basado en tricogramas, que era el tricogramas brásitoides para el control del taladro del maíz. Y desde entonces se ha ido desarrollando la experiencia tanto en este producto como en otro durante todos estos años y se ha ido mejorando tanto la producción como la calidad de los productos. Ahora tenemos un mantenimiento de una amplísima colección de tricogramas, como ahora veremos, de distintas especies y razas. Y también se ha trabajado mucho, sobre todo, en las formulaciones, en las presentaciones de los productos, los formatos y los sistemas de suelta mecanizados que a nivel mundial veremos cómo se han ido desarrollando. También se han ido desarrollando nuevas estrategias, una logística y, evidentemente, asesoramiento de los distintos cultivos en distintos países. Bueno, tenemos una serie de expertos en genómica que han desarrollado un programa nuevo y único de selección de tricogramas. Y disponemos en laboratorio de cientos de razas, más de 400 razas concretamente, disponible en laboratorio, de las cuales se van haciendo screening dependiendo de los cultivos, las plagas y las zonas. Se hace siempre una primera selección en laboratorio, una segunda selección ya se pasa al campo para adaptar la raza a la plaga y al cultivo. Y lo más importante de todo, la última selección que se hace para ver el mejor candidato basado en los resultados agronómicos. Esto es de vital importancia porque muchas veces partimos de una especie, incluso de alguna raza que fisiológicamente tiene capacidad para parasitar determinadas especies y lo conocemos perfectamente, pero cuando nos llevamos el producto en determinadas condiciones o a campo, vemos que su eficacia no es la que esperábamos y tenemos que hacer un screening de distintas razas para ver cuál es la que realmente mejor funciona en nuestras condiciones. ¿De acuerdo? Aquí pues para los ensayos que se hacen en este sentido son siempre para ver lo que sería la tierra en la que mejor se adapta, como decimos, en esas condiciones y siempre lo que se estudia, la capacidad que tiene de dispersión, de prospección y de parasitismo. Entonces, requiere una serie de etapas cada uno de los ensayos dependiendo del cultivo y de la zona donde nos estemos ubicando. ¿De acuerdo? El comportamiento general del cricograma, bueno, las hembras localizan y identifican los huevos de los hospedadores adecuados con sus antenas gracias a unas queromonas que hay presentes en la superficie del huevo. Entonces, lo que hacen es perforar esa superficie del huevo con el odiopositor y ya depositarían uno o varios huevos dependiendo del tamaño del hospedador, que veremos que eso es de vital importancia del huevo. Y luego, evidentemente, las largas emergerían dentro del huevo parasitado, consumirían su contenido, van evolucionando hasta que pupan, que es cuando normalmente va cambiando de color y se nota, se puede ver ese efecto del parasitismo y ya saldría lo que es el adulto, el adulto, el nuevo adulto para parasitar nuevos huevos. Es muy importante también tener en cuenta que todas las especies de cricograma tienen también una capacidad de depredar, no solo de parasitar, lo que llamamos el hot feeding y lo que hacen es alimentarse directamente de los huevos y de esa manera también para la, detienen totalmente el desarrollo. Entonces, eso contribuye enormemente también al control y es otro de los complementos para el control. Como hemos dicho, estamos especializados, somos líderes en el control de cricograma, perdón, en la producción de cricograma desde hace ya más de 30 años. Como decíamos, el producto principal inicialmente fue para el control de maíz, el caladro del maíz y luego se han ido desarrollando algunas otras especies y productos que están totalmente implementados en el mercado, gracias a que se ha demostrado esa eficacia y que se han incorporado a todos los protocolos ya como veremos luego. Aquí vemos algunos de los detalles de los productos, pero vamos a entrar uno por uno ahora posteriormente. Otra cosa que he comentado Rocío es que uno de nuestros pilares y de nuestras bases fundamentales es la innovación en cuanto a sistemas de suelta y se está investigando continuamente en el desarrollo de estos sistemas. En el caso de este programa quizás sea el ejemplo más claro de innovación desde el inicio porque estas tarjetas que ves aquí, que son los que llaman los dispensadores, generalmente, pues están patentados y tienen una serie de características que facilitan muchísimo la colocación del cultivo. Cuando se hace de forma manual principalmente, pero luego también tenemos una serie de otros sistemas de suelta que son esas cápsulas que veis ahí biodegradables, que son normalmente para aplicarlas con sistemas más mecanizados incluso como luego veremos desde el aire o desde sistemas adaptados para grandes superficies, principalmente en maíz sobre todo. Y veremos que hay otro tipo también de adaptaciones para que las sueltas sean mucho más eficaces. Ahora vamos a empezar a ir hablando producto por producto, los que comentábamos que van a ser en los que nos vamos a centrar por su especial implementación en España. Vamos a empezar por tricoline DEA, que es la tricograma que utilizamos para el control de cultas solutas en tomate, que tenemos que tiene, ahora que tiene otros hospedadores posibles, que es tricograma, aquí hay. Para ponernos un poco en situación, como todos bien sabéis, bueno, esta plaga originaria de Sudamérica, culta soluta, se detectó precisamente en España por primera vez en 2006 en Castellón y ya de ahí rápidamente se extendió por la mayoría de los países mediterráneos, después seguido con muchos otros países del centro y norte de Europa en los años siguientes. Y realmente durante todo este periodo, la verdad que las estrategias de control que se desarrollaron funcionaban razonablemente bien, porque disponimos de productos fitosanitarios que eran bastante eficaces, principalmente y midas, también algunos otros. Pero hemos asistido desde 2018 que la incidencia de trutas en los cultivos de tomate, principalmente aquí en el sureste de España, han sufrido un incremento considerable, todos lo sabemos, y se han observado baños muy significativos, incluso en época donde antes prácticamente no parecían. Entonces, vieron todas las cosas desde 2018. Va variando un poco esa incidencia, pero sabemos que el problema va en aumento. Esto se debe principalmente a la generación de resistencia, a las materias activas de uso común. Desgraciadamente ha sido bastante rápida esa evolución de las cosas creando la resistencia por parte de la plaga y fue poco a poco en distintos países hasta que aquí también pudimos ver claramente que ya prácticamente ningún producto en la mayoría de los cultivos era eficaz, principalmente hablando de imidas. Y también esto es debido también a la adaptación de la plaga a las condiciones. Podemos estar hablando del cambio climático, también de otros cambios en cuanto a las condiciones de cultivo, etc. Pero lo que siempre está claro es que se está incrementando esa incidencia. Ticograma que hay, pues hablamos de un parasitoide de huevos de más de 26 especies del epidócteros, perteneciente a más de 10 familias. Nosotros estamos hablando de culto absoluto, como lo veremos. Las hemas son capaces de poner hasta 60 huevos en 7 días. Tiene una importante acción de depredación complementaria, que como decíamos, es el fosfib, que complementa también la acción de parasitismo. Aunque siempre hablamos de una acción que está activa entre 15 y 32 grados centígrados, tenemos más que comprobado, sobre todo en condiciones de cultivos protegidos aquí en la zona mediterránea, que ese rango se emplea mucho más. Están activos muy por debajo, muy por encima de esta temperatura, funcionando correctamente. Por lo tanto, eso es un rango un poco más teórico, pero aquí tenemos claro que puede actuar por debajo y por encima de esa temperatura. Aunque el rango óptimo, como veis, es entre 17 y 25 grados. El ratio de machos en base es 1-1 y tiene un comportamiento de búsqueda bastante importante de hasta 100 metros cuadrados desde el punto de emisión de suelta, como ahora veremos posteriormente. Es una especie inodia pausante, que también es muy importante en estas condiciones. Bueno, esto siempre es un detalle de esas 10 familias de lepidósteros que pueden ser, que son parte de los creadores potenciales, pero también hay algunos de interiordósteros y menósteros y neodósteros que también pueden ser en el futuro objeto de desarrollo. En cuanto a las plagas subjetivos, como vemos aquí, por orden un poco así de prioridad, tal y como se está implementando, a nivel no solo de España, sino de todo Europa y el resto de países, pues tenemos tuta absoluta, que evidentemente es citando un cultivo de tomate, tuponchelia fovealis, que a nivel mundial es una plaga muy importante, que afecta a fundamentales, pero también en algunos países, en una plaga importante de algunas artículos, conocimientos. Heliodis, Olicoberparmígera, que es una plaga que cada vez está tomando más relevancia en todos los cultivos y cada vez nos está dando más problemas. Y Crisodesis, que bueno, dentro de los clúsidos, que fue precisamente el origen del descubrimiento, bueno, de la primera descripción del picograma que hay como parasitoide, precisamente la Crisodesis, que también se llama la lagarta en el caso del plátano. Por ejemplo, en la platanera, pues en Canarias fueron las primeras identificaciones y cuando se empezó a trabajar con las especies. Y luego otras especies que también son importantes. En cuanto a los cultivos subjetivos, pues siempre hablamos primero de tomate, pues la importancia que tenemos con cícola en tuta absoluta, pero luego también se está desarrollando el producto para ornamentales, sobre todo control de duponchelia, como decíamos, para hortícolas, como ahora vean ustedes, se está desarrollando en frutos rojos y por supuesto en plátano, que normalmente de forma natural hace un control bastante importante que el Crisodesis, como decíamos. Esto es alguno de los detalles de las experiencias que se están empezando a tener para algunas claves, por ejemplo, el coberta en cultivos hortícolas, por ejemplo, en cimiento en este caso. En verde, por ejemplo, hablando de fresa, de frambuesa, y ya más simplemente todo en el mercado, pero también todavía haciendo algunas cosas de desarrollo en ornamentales, como decíamos, para el control de duponchelia. En este vídeo podéis perfectamente, pues la forma de actuación del tricograma, como decíamos, primero seleccionan el huevo que es apto para parasitismo, ahí los depositores insertan el huevo y posteriormente vemos que después de poner el huevo, tienen un comportamiento que lo que hacen es guiar el orificio de parasitismo y se alimentan de una gotita de líquido que sale, que es el mismo comportamiento que tienen cuando hacen cospiris. Pican el huevo, deja de evolucionar el huevo y automáticamente se alimenta de esa gotita, pero ya lo mata. Y aquí vemos cómo van evolucionando el color, cuando van evolucionando la larva dentro del huevo parasitado, hasta que llega al estado de pupa, en el que ya sí es patente este color negruzco, que para mí siempre digo que es un color más así como bracito brillante que se detecta perfectamente en el cultivo, aunque no es sencillo de ver cuando estamos haciendo seguirlo en el mundo. Bueno, este sería el ciclo del que acabamos de hablar, es decir, que es capaz de completar el ciclo de 8 a 10 días a 22 a 25 grados, esa medida relativa. Parasita 60 huevos en 7 días, como hemos dicho, pero lo que sí es importantísimo mencionar es que en los dos primeros días se produce el 90% de las costas. Esto va a determinar uno de los sistemas de las tecnologías de suelta retardada que hemos desarrollado, que consiste en distintas fases de maduración de huevos dentro del dispensador, que nos permite prolongar esa actividad durante al menos 7 días para que no salgan todos los parásitos en esos dos primeros días. Esa actividad está 7 días a 10 días. Evidentemente esto va a depender un poco de la temperatura, pero más o menos puede ser ese grado de tiempo. Otra cosa de vital importancia que hay que considerar es que el tricograma que hay no tiene capacidad para completar el ciclo de vida sobre huevos de tuta debido a su pequeño tamaño. En alguna cuestión sí consigue completar el ciclo. A veces podemos conseguir ver alguna vizpa que han emergido, pero normalmente son de pequeño tamaño y no son funcionales. Por lo tanto, esto también va a determinar las estrategias de suelta, que son prácticamente una estrategia biocida que pueden incorporar en un protocolo, alternando, combinando con productos en determinadas semanas y, como digo, va a ser utilizándolo como un producto prácticamente fitosante, en ese aspecto como biocida. Aquí tenemos, por ejemplo, un detalle de la diferencia enorme del tamaño de huevos de tuta soluta, muy pequeño, los amarillitos de abajo más alargados y uno de mióticos, por ejemplo, que es muchísimo más grande y tanto en esas peces como en otras sí sería capaz de completar ese ciclo y continuar el parasitín. No me voy a meter mucho en detalle en cuanto al hot feed y lo que hemos dicho, que se alimenta de la gotita de fluido, de líquido que emerge cuando pica el huevo y ese huevo automáticamente muere sin dejar evidencia del parasitín, pero la contribución es bastante importante. Se estima en más del 30% al control total de la plaza. Aquí vemos algunos detalles de los huevos que son bastante pequeños pero destacan por su coloración bastante claramente y muchas veces llegamos a ver algunos más oscurecidos que no debemos confundir con el parasitismo porque sería esto cuando ya están llegando al final de la fase que se ve incluso la cápsula cefálica o la cabecita de la larva dentro del huevo. Bueno, en cuanto a la dispersión eficaz, evidentemente se tuvieron que hacer muchísimos ensayos para determinar qué dispersión tenía el tricograma. A mí siempre me gusta poner esta diapositiva para que se vea un poco cuál es el mecanismo que tiene el tricograma para dispersarse a largas distancias y es bastante curioso porque fijaros que se encarame directamente lo que sería la pulilla, que sería su hospedador y si ya se mueve en largas distancias hasta nuevas zonas de cultivo. Aquí vemos todos los ensayos, no hay que mirarlas aquí en detalle por supuesto, pero son todos los ensayos de dispersión que se hicieron y lo que se determinó que era lo más importante para saber cómo utilizar el producto es que a partir de 100 puntos de suelta por hectárea los porcentajes de parasitismo eran consistentes de 65-90%, se puede considerar de esta manera que está protegida toda la superficie y no es necesario aumentar el número de puntos o aumentar la bose nuevamente. Lo que sí sucedió claramente es que conforme reducíamos el número de puntos y por lo tanto la distancia, veíamos que sí se veía mermada mucho la eficacia, entonces esa sería la cantidad mínima. De esta manera determinamos que la distancia entre tarjetas debe ser un máximo de 10 metros aproximadamente y se empiezan a colocar 5 metros de distancia desde la banda y luego 10 metros desde la tarjeta. Normalmente si luego tenemos que, si en vez de 1 o 2 700 tarjetas la recomendación es utilizar 200 o más, dependiendo un poco de la incidencia, como ahora veremos en los protocolos, pues normalmente se intenta colocar ese resto de tarjetas en el 70% más en la periferia, el centro y el 30% en la parte central. Aquí vemos el detalle. Como decíamos hay un sistema avanzado de emergencia de tarjeta en dos etapas, en dos oleadas solas, como pueden ver aquí, que una inmediata y otra retardada. Y esto, como decíamos, lo que nos permite claramente es prolongar la eficacia del tiempo. En este diagrama podemos verlo con un poco más de detalle. Esa emergencia de la primera ola que sería la inmediata, que automáticamente va a parasitar el cultivo. Y luego tenemos la retardada, que nos prolongaría esa zona en el tiempo hasta 7 o 10 días, podríamos estar teniendo emergencia de avistas parasitantes. Evidentemente también hubo que hacer un montón de ensayos de eficacia en diversos países, en diversos tipos de cultivo, etc. Y lo único que vamos a poner es un resumen de las conclusiones porque sería muy dilatado poner todos los resultados. Aquí tenéis algunas de las referencias que podéis encontrar. Y básicamente en esto es el salido de eficacia. Lo que se ha observado sistemáticamente es una reducción muy significativa de los daños en hojas a todos los niveles. Es decir, de calería de tuta y en fruto, solamente se va reduciendo al 25% de los daños con respecto a parcela donde no se suelta tricograma o convencionales. El mejor control de tuta también hay que tener en cuenta que es una herramienta, como decíamos, para el control de tuta y siempre se consigue cuando combinamos sobre todo con la introducción de míridos, en este caso en el silocori, en otros países puede ser macrolófum con otras latitudes y preferentemente de semillero para tener un buen establecimiento. Y la diferencia se ve siempre mucho más clara cuando las situaciones son de alta incidencia de la plaga. Es decir, en esas situaciones en las que hemos visto más presión de plaga las diferencias son muchísimo mayores. Y luego la productividad del cultivo se vio siempre también incrementada cuando se utilizaba tricolada y se ha observado de media de todos los ensayos un resultado entre un 10 y un 50% mayor reproducción y por lo tanto un mayor beneficio. La evolución de las estrategias. Pues basándonos en todos los ensayos anteriores, se definieron unas estrategias básicas con un árbol de creación, un criterio de creación que se basa principalmente en observar las capturas que tenemos de duta, que nos va a determinar la presión de la plaga y luego también el establecimiento que tenemos por parte del silocorio o maldolojo, de míridos en general en el cultivo. Entonces, dependiendo de estos dos parámetros, se determina el programa que va a utilizar, si son 100 tarjetas por semana o cada dos semanas, de acuerdo, entre 100 o 200 tarjetas, dependiendo de tanto la dosis como la frecuencia, con este árbol de visiones. También lo que sí es cierto es que muchas veces este sistema no es tan fácil de llevar a cabo, o sobre todo cuando no se tiene el nombre necesario, ni se hace unos mostreros continuos, que serían los recomendables. Y entonces, muchas veces no es tan sencillo hacerse el seguimiento de capturas, combinado con ir viendo cómo evolucionan los míridos y a veces también el incremento de las capturas se produce de forma repentina, sobre todo en el caso de primavera. Y no es tan fácil de hacer un seguimiento de esta manera, aunque si todo se hace correctamente, sí se puede seguir. Por este motivo, viendo la experiencia en distintos países, durante los meses de todos los años, se ha visto que se ha ido simplificando un poco la estrategia y básicamente, aparte de, como decíamos, combinado con otras herramientas, pues se puede simplificar hasta el punto de decir que en el caso preventivo se puede utilizar más 100 tarjetas con una frecuencia de cada dos semanas, alternando con vacíos, en este caso. Y en el caso de que sea un curativo, que ya tengamos más presión de plaga, pues podemos estar entre 100 y 200 tarjetas ya de forma semanal, desde la primera presencia de la plaga, y ya combinando, no solo alternando, pero en algunas semanas con vacíos, sino combinándolo también con el producto para que sea más eficaz. Este sería algo con la simplificación de la estrategia y lo que básicamente se va, y con la experiencia, la mayoría de los técnicos tienen clarísimo en qué momento y cómo se ha ido. En cuanto a lo que serían las formulaciones disponibles, los productos disponibles, tenemos más de 25 tarjetas, que son estas planchas que vienen unidas, y hasta que no las separamos, para a la hora de hacer la colocación del cultivo, de colgarlas en la planta, no se dejan en el descubierto, como ahora veremos, los solicitos de salida. Y también tenemos unidas de cierta tarjeta. Son muy fáciles de colgar, ¿vale? Y ya digo que se tiene una serie de ventajas importantes con una tecnología patentada para que tenga la mayor eficacia posible. Normalmente se colocarán siempre desde el ápice de la planta, porque la ciudad de la luz solar directa, vamos, 30 a 50 centímetros, desde ese ápice. Y es muy importante tener en cuenta también que, en cuanto al almacenamiento, se debe utilizar cuantos antes posibles después de su recepción, y como mucho, unos cuantiosos ahora los podemos almacenar en la tabla. Hay que prestar también especial atención a los colgores con azufre. Son azufres bastante tóxicos para el tricograma en general, y en particular para aquí hay que tener muy en cuenta que los colgores de azufre, bueno, en este caso ya sabemos que el cultivo protegido aquí en España no es tan permitido, y eso, aunque parezca que hace poco tiempo ya no ha permitido ver claramente que favorece muchísimo, no solamente la acción del tricograma a pie, sino de algunos parasitoides que aparecen de forma natural, como pueden ser necrenos frutales, etc. Aquí vemos un detalle de cuando separamos la tarjeta para probarla, no se quedan las descubiertas, en los laterales son el tipo de salida, y no tenemos que el producto está listo para, o sea, automáticamente van emergiendo, y bueno, básicamente lo que siempre destacamos como conclusión es, hay alguna rata por ahí arriba, pero bueno, es una herramienta muy eficaz, es la única para el control de huevo de puta, aquí ya saben que los milidos también pueden hacer esa opción, pero en determinados países, por las circunstancias como son tantos estos milidos, como puede ser el psicotorio o el ojo, permite la reducción de los tratamientos químicos, alguna herramienta de manejo de resistencia, fácil de adoptar tanto en programas de IGM como convencionales, por esa posición de método como biocida, y no necesita un periodo de establecimiento. Y luego, en cuanto a la rata que se ha seleccionado, pues se ha comprobado que es eficaz para esta plaga concretamente, tiene una gran capacidad de búsqueda en otras condiciones, tolerante a altas temperaturas en internaderos, y gran capacidad de dispersión. ¿De acuerdo? Ya terminando con lo que sería, artículo A, mencionar que es importantísimo siempre, y más teniendo en cuenta que estamos haciendo un incremento de la presión de la plaga importante, pues siempre, lo que hablábamos, en este caso el exilio cori, principalmente de semillero, utilizar estaciones de monitorreo, otro tipo de trampa, desde el inicio del cultivo, recomendamos siempre que se utilice con función sexual, también son importantes hacer unos desojes adecuados de la parte basal de la planta, continuamente para ir disminuyendo la presión de la plaga, y luego, por supuesto, todo lo que es favorecer lo que es la infraestructura, tanto sean setos perimetrales, tanto sean setos perimetrales, aquí vemos que se desoje la parte de abajo, la combinación con la utilización de miridos, en este caso en el exilio coris, y importante también respetar los parásitos de natural, en este caso en el crénol putoes, es una acción fundamental en la contribución al control, siempre que seamos capaces de respetarlos, y de favorecer su grupo de vida cultivo. Bueno, aquí rápidamente, pues simplemente lo que tratamos de decir es que eso que ya está perfectamente implementado, tenemos una experiencia de varios años ya en distintos mercados, y el protocolo está perfectamente implementado en cada uno de ellos, se ha ido adaptando poco a poco, y se obtiene siempre un control bastante febre de la plaga, combinación con el resto de herramientas, pero para nosotros lo más importante, aparte de que esa eficacia es demostrada por ensayos y por las parcelas comerciales, ese feedback de los productores que los están usando desde hace ya años, por experiencia exitosa en muchos países, en España, Holanda, Grecia, y Francia, entre otros. Cambiemos de tercio y nos vamos ahora a otro producto que es trícola en buxus. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un producto basado en varias especies de tricogramas que se utiliza para el control de la oruga del BOC, de Cidadilas de Pestales. Esta plaga es una de las plagas emergentes más importantes en el BOC, en este caso, tanto en los mojedales silvestres como en jardinería, como ahora veremos, que lo tenemos presente desde el 2014 aproximadamente de la zona de Galicia y poco a poco fue evolucionando, lo que aquí en España fue evolucionando hasta que en 2016 ya se empezó a ver en jardinería y empezó muy, muy fuerte y actualmente se están teniendo problemas graves para su control. Entre los métodos que se han evaluado, son los de control biológico, hay el uso de tricogramas, que ya se utilizaba de forma comercial en jardinería en Francia y durante 2020 se están haciendo sueltas en jardinería de España y también en salio en algunos proyectos en bojedales y subosques silvestres para evaluar la reducción de esas poblaciones, como ahora veremos, en el mantenimiento de tricogramas de forma estable en el medio. ¿De acuerdo? Aquí vemos los detalles de lo que son bojedales silvestres, el trabajo que se está haciendo y a la derecha vemos algunos ya que se han ido por jardinería y pasajismo en problemas verdes, en cementerios también hay mucho box y se está utilizando con bastante éxito, como lo veremos. El ciclo de desfile de la liga prospectaria, aquí lo tenéis un poco, pues normalmente está en fase de diapausa o entra en fase de diapausa en forma de larvas joven en invierno y los primeros vuelos normalmente se empiezan a observar, es como una especie de capullo en las hojas del box y a partir de mayo o julio normalmente empiezan a verse los primeros vuelos ya procedentes de esa evolución que sería la primera generación, en julio o agosto normalmente en la segunda generación y luego habitualmente puede haber otra tercera que suele ser más irregular entre septiembre y octubre en condiciones normales, que normalmente ya a partir de la segunda generación podemos ver que algunas de las larvas pueden entrar ya en diapausa junto con algunas de las terceras para dar paso luego a la primera generación normalmente otra vez. Como veremos, el producto tricograma en este caso se utiliza normalmente sobre la primera y segunda generación que suele decidir entre mayo, junio y julio y agosto que veremos que ahora puede ir dependiendo mucho porque es muy dependiente de la humedad relativa que hay en el momento y de la temperatura, por lo tanto, eso puede variar un poco. La duración del ciclo de 28 a 22 días, aproximadamente queda 5 días, en fase del ano 20 a 25 días durante las cuales está haciendo daño en el cultivo, pasando por 5 o 6 estadios y 10 días en fase de crisalidad. Y luego tenemos que la longevitá puede ser en torno a 10 días, 25 horas. Aquí vemos algunos detalles de la forma de parasitismo, como estamos observando esos huevos en el DOC, vemos ya que a la izquierda algunas larvas que son, como digo, muy voraces. Aquí vemos los platones de huevos, los ponen de esta forma agrupada, de un clasico bastante claros y no hay que olvidar que al monitorear muchas veces se puede llegar a confundir este oscurecimiento de los huevos con parasitismo y muchas veces la última fase de evolución en la que se está viendo ya la cápsulita cefalica de la larva que no es parasitismo. En esta sí podemos ver perfectamente la diferencia entre huevos parasitados y no parasitados. En este cultivo se ve perfectamente y se puede seguir una evolución muy buena de los niveles de parasitismo durante el cultivo. Nosotros tenemos varios programas a apostar para la utilización de picogramas que se denomina OneSoft, el programa control y el Secure, el control de los no utilizados y para decidirnos entre uno y otro con estas decisiones nos basamos en el contexto ambiental es decir, si tenemos cerca bosque de la silvestre o bosque que tenga o no bosque y también nos basamos en la incidencia que hemos tenido en el año anterior. Por lo tanto, es un trabajo de seguimiento de varios años normalmente. Aquí vemos lo que hablábamos del seguimiento de los baños pues se sigue en este barrio por ejemplo para determinar si tenemos menos del 25% de bosque o más del 50% con ataques generalizados se ve perfectamente según ese aspecto en los setos principalmente y luego en cuanto al contexto ambiental aquí vemos que tendremos un nivel bajo de riesgo siempre y cuando estemos hablando de una zona residencial de ciudad o jardín privado o campos que estén lejos del bosque o que estén cerca del bosque pero en los que no haya bojes. En cambio, será un contexto de riesgo alto si tenemos bojedales periscanos silvestres ¿Cuándo se empezarían las introducciones? Pues estamos hablando de que el rango el límite de temperatura inferior sería los 13 grados y se podría empezar no por debajo y con las primeras capturas. Aquí vemos una de las situaciones en la que vemos que si estamos todavía a 11 grados y tenemos una captura nada más una mariposa por trampa pues es demasiado frío y esperaremos un poco y vemos que ya la situación para empezar a soltar estaríamos ya a partir de esos 13 grados ya con las últimas capturas y ya dependiendo de esos parámetros de los que hemos dicho anteriormente se determina uno u otro programa. El más habitual es el programa control que ahora veremos que consiste en dos introducciones en cada una de las generaciones de los vuelos como ahora veremos. Aquí tenéis el detalle tenemos el OneSoft que sería una sola introducción en cada uno de los vuelos que rara vez se utiliza en un caso preventivo y el control que sería el más utilizado sería hacer dos sueltas o separar 15 días en cada una de las generaciones en G1 y en G2 ¿De acuerdo? Y luego ya el Secure que sería las condiciones más extremas que ya se pueden llegar hasta 3-5-4 sueltas durante esos periodos de vuelo. Luego la frecuencia de introducciones serían tarjetas cada 15 días como decíamos la temperatura mínima diaria a 13 grados que lo hemos mencionado y luego un bar de captura desde las primeras capturas. Aquí ponemos un asterisco en el caso de la aplicación de Bacilus que son bastante útiles pero como creo que muchos de vosotros sabréis actualmente en zonas verdes en jardines y para que en España no esté permitido el uso de Bacilus por lo tanto es otra razón más para utilizar este tipo de herramientas ¿De acuerdo? Y entonces es también una limitación hasta ahora la estrategia era combinándolo con esas aplicaciones de Bacilus en determinado momento pero en algunas de las situaciones evidentemente no lo podemos utilizar en España. Y esto es lo que decía que sería el programa control sería aún más utilizado con cuatro aplicaciones para las dos semanas de protección y vemos que el discusor actúa sobre eso durante esas dos semanas con dos aplicaciones en cada una de las generaciones. Bueno, también decir que aquí aunque ponga siempre mayo, junio, julio, agosto se extiende por ejemplo este año por lo que me han comentado se ha desplazado un poco más adelante incluso las primeras aplicaciones se han ido a julio y las siguientes se han ido ya para las 0 se han ido a septiembre incluso hacia julio. Aquí, bueno, cada discusor contiene 5.5 gramas en la formulación que tenemos normalmente la dosis y la forma de aplicación tenemos un discusor que es cada 5 metros lineales de seto o cada 10 metros cuadrados como ahora veremos y uno o dos discusores o topiarias. Tiremos un ejemplo abajo vemos los setos cada 5 metros lineales perfectamente y siempre protegido en la tarjeta aquí se ve para que se observe la distancia pero no se debe estar lo máximo protegido en el ejecutivo por lo tanto pasa desapercibida siempre y las topiarias por lo menos si son topiarias bajas una unidad y no todas las diferentes aquí vemos otro detalle en el caso de setos no lineales en los que se reduce se concentra en algo más pero es porque evidentemente al no ser lineales pues sí podemos reducir y colocar hasta 5 metros de distancia entre ellas. en cuanto a las eficaces se han visto siempre una eficacia en cuanto al parasitismo de más del 80% de forma general y aquí tenemos ya algunos de los colaboradores que han trabajado sobre todo ahora tenemos algunas publicaciones aquí de la zona de Cataluña con ya resultados reales desde hace algunos años que están trabajando un trabajo excelente desde el punto de vista para el control del ácido a lima utilizamos 5 gramos y aquí tenemos ya algunas publicaciones con algunos de los resultados de parasitismo que luego algunos de los colaboradores que van a participar posteriormente nos aclararán un poco cómo se está trabajando. Aquí vemos también algunos de los proyectos en los que se está trabajando esto es Almenerbos es básicamente un proyecto que se está haciendo como una ONG en Cataluña también se está trabajando colaborando también con la zona de Navarro con alguna experiencia a nivel de bosque y en este sentido decir que bueno en Cataluña se tiene dilatado a expedientes se ha estado trabajando con un objetivo que luego participará David que es Agricam con su colaboración de otras empresas importantes en Plas y Orio que son los que han desarrollado realmente todos estos sistemas y realmente David también se está trabajando en colaboración ya digo con Sanidad Forestal de Navarra Universidad Política de Navarra a parte de Cataluña donde se iniciaron todas las experiencias. Aquí tenemos por estar uno de los detalles de uno de los diseños de colocación de tarjetas evidentemente estos son ensayos preliminares y luego está previsto también de pensar en otro sistema o formulación como puede ser Casua o aplicaciones con medios mecanizados pero eso ya poco a poco se irá desarrollando en el objetivo. En definitiva ventaja fácil de aplicar compatible con vacilo en el caso de que se pueda utilizar que ya vemos que aquí tenemos limitaciones ningún riesgo para los ciudadanos casi invisible no genera resistencia y activos de primer lugar. Todo esto pensando también que se va a soltar en parques y jardines y muchas veces es importante que sube pase un poco desapercibido. Cambiamos ahora a tricograma tricotormar quizás esta sería una de las herramientas sobre las que más podríamos hablar porque hay más de 30 años de experiencia estamos hablando de tricograma brásite que se empezó a utilizar para el control del taladro del maíz de octrina aunque tiene un rango enorme de especies a las que puede parasitar pero ya digo donde más experiencia tenemos desde más de 30 años en el control de maíz que ahora veremos cómo se ha desarrollado. Es un parásito muy generalista que como ahora sí con un amplio potencial de especies operadoras aunque depende también de los hábitats y por eso es tan importante esa selección de razas que decíamos en cada lugar y es homopólita se puede encontrar prácticamente en cualquier hábitat. No vamos a entrar en detalles simplemente decir que hay un motivo sexual en cuanto a macho y hembra muy claro son de este color oscuro y normalmente necesitamos apoyar las genitales del macho para hacer esa identificación y en el caso de hembra o de una forma más sistemática utilizar lo que sería la biología molecular que ya como hemos dicho tenemos programas muy avanzados diseñados para hacer esa selección de forma rápida. Bueno, estos son los sistemas de suelta ahora veremos que se han ido evolucionando y son los más innovadores que se conocen cada tarjeta tiene entre 7.500 y 9.000 avispitas hay distintas formulaciones en la cápsula hay entre 1.000 y 2.500 ahora veremos que en este caso habíamos que en el programa ya tenemos dos doles de emergencia como con esta tecnología de emergencia retardada y aquí en este caso tenemos cuatro olas de emergencia ahora veremos por qué. El rato de hembra es un 60% muy para vencido a lo que hemos hablado hasta ahora y bueno entre 50 y 60 huevos en una sola semana. Aquí tenemos lo que decíamos en cuanto a desarrollo de sistemas tenemos las tarjetas patentadas que son estas que se cobran directamente en la planta para utilizar principalmente manual las cápsulas que ahora veremos que se pueden utilizar incluso de forma mecanizada son biodegradables y directamente se distribuyen en el cultivo y luego tenemos ese tip protect es un dispositivo que tenemos para cuando la planta está demasiado pequeña y está muy expuesta automáticamente pues nos permite hacer la suerte muy al principio del cultivo y queda totalmente protegido de la luz solar. Aquí tenemos las aplicaciones que comentaba también Rocío que se están haciendo desde hace ya muchos años para grandes superficies sobre todo en el caso de maíz fructivo como esa hoja etcétera pues se hacen algunas aplicaciones con drones incluso con ultraligeros como son superficies ya de más de 50 hectáreas y se va a hacer y en este caso normalmente esos dispensadores que veía totalmente adaptados para ir soltando con una cadencia determinada esas cápsulas que como decimos son biodegradables. Aquí vemos otros sistemas que también las cápsulas incluso estos tipos de test que se pueden utilizar con tractores con el otro tipo de tractores los straddle que serían los mosquitos que llamamos aquí que ya tienen aplicadores específicos para ir haciendo esa aplicación como cuando estamos haciendo la siembra una o una o una o una o otro sistema que son menos tecnificados los que directamente del tractor vamos haciendo la suerte de forma manual. Importantísimo en cuanto a lo que decíamos esas cuatro oleadas de suerte la exclusiva tecnología de liberación que tenemos son cuatro ondas que nos permiten que su acción cubra todo el periodo de deposición de la plaga y estas cuatro ondas garantizan el control durante un periodo de aproximadamente dos semanas a partir del momento de suelta a partir de las cuales las generaciones hijas porque en este caso sí tienen capacidad de reproducción van emergiendo también el de cultivo. Aquí vemos que se adaptan también incluso un número de tricograma activa a la curva de la deposición de la plaga para ir funcionando. Aquí vemos de nuevo otra vez el diagrama pero con las cuatro o las de suelta la inmediata la retardada la super retardada y la ultra retardada y aquí vemos cómo van haciendo ese parasitismo progresivo en el cultivo hasta que emergen las últimas lo que se llama las generaciones hijas que siguen parasitando en el cultivo aparte de las otras sueltas que hemos hecho posteriormente. Aquí bueno es lo mismo que hemos comentado antes los primeros desarrollos se hicieron en el maíz evidentemente pues se hicieron las razas más alejadas con esta capacidad de diversión de prospección y de parasitismo. Aquí vemos también como en el caso del maíz también se determina con el aire libre cuál es la posición más adecuada a la distancia entre los puntos de emisión en este caso con 25 dispensers por hectárea o tarjetas por hectárea es suficiente como podemos ver porque tienen más capacidad de movilidad que en el caso de aquí en Invernadero. Aquí vemos también que siempre se ha observado en todos los años que se han hecho que la eficacia al menos tan igual y a veces algo superior a los tratamientos convencionales que se hacen eso es una media de muchos de los que se han hecho y bueno aquí vemos un poco un resumen de la recomendación que se hace al cultivo aplicar tanto como empiecen los dos primias colocaríamos los dispensadores a una altura de un metro normalmente eso es normalmente incluso ya dependiendo un poco de los ciclos de cultivo de distintos países se puede hacer una aplicación inicial antes incluso con los ciclos y luego a esa altura que decimos se distribuye manteniendo una distancia máxima entre ellas de 13 a 15 metros siempre protegiéndola de la luz solar en la medida de lo posible y el rango de temperatura entre 17 y 32 grados aunque normalmente dependiendo de las condiciones puede variar y luego el programa de control sería normalmente la primera generación se utilizaría en torno a 25 tarjetas esa sería una generación más sencilla de controlar y luego ya la segunda generación normalmente tenemos 50 tarjetas que también son una formulación exclusiva para esa segunda aplicación o cápsula en el caso de que podamos tener sistemas mecanicados que es lo más recomendable si tenemos superficie grande en el caso de que este molón de maíz dulce esta aplicación en cada una de las generaciones se repite son dos aplicaciones con dos semanas de diferencia finalmente bueno otro de los puntos de los que vamos a hablar es tricoline vitis que bueno es una normalmente se utiliza para el control de distintos lepidócteres que pueden adaptar a viñedos y uva de mesa ya se dispone de una experiencia muy dilatada sobre todo en países como Francia y en el norte de Europa con el control de esta especie que ahora veremos y ya digo se dispone de una especie que se ha determinado su eficacia perfectamente sabemos que funciona lo único que hay que tener en cuenta en muchas situaciones y en muchas formas en este caso de España también los tratamientos un poco que se hacen para que sean compatibles sobre todo el tema de la juzre volvemos es recurrente porque la juzre ya decimos que es determinante para la eficacia o es tóxico para el acrito grano entonces hay que tener cuidado con la cadencia que se utilice cuando se utiliza y luego también hay que tener en cuenta que en alguna zona hay una febrera que casi todos conoceréis en línea que es la fluorescencia dorada que por llegar para su vector muchas veces se necesitan aplicaciones de productos que también son incompatibles con prácticamente cualquier beneficio entonces todo eso entonces todo eso hay que ir manejándolo bien pero que los protocolos están perfectamente establecidos y seguro que se va se va a implementar de forma sistemática aquí tenemos algunas de las especies aquí nos sonará más lo que es lo que es lo que es lo que es la botrana que es el ligandero que la vi pero luego hay otras dos especies que se afectan a nivel europeo con bastante incidencia o coecilia y acito eña y son otras dos especies que también hay que tener en cuenta y lo bueno es que este producto es capaz de controlar las tres al mismo tiempo ¿de acuerdo? no nos metemos en detalles de la evolución porque es común a todos y con la envidia aquí vemos otra vez las cuatro oleadas en este caso que este producto también disponemos de este sistema o de esta tecnología retardada que es muy importante para la eficacia en cultivos tanto de viñedo como de huevo de mesa para el control del presente ¿vale? Ahora termina bueno esto siempre es un resumen son 5.000 individuos por tarjeta aquí normalmente si utilizamos más lo que es el dispensador es más sistemática para colgar como ahora veremos en cada uno de los viñedos o de los parrales incluso en los sistemas de encuturado siempre que intentemos que se proteja de la luz solar directa aquí vemos pues las distintas formulaciones que tenemos normalmente la unidad de 100 tarjetas que son las cuatro planchas que dejemos de 25 tarjetas y esos 5.000 individuos por cada una de ellas en este caso si es un dispensador es ligeramente diferente que hemos visto antes la tarjeta la idea es que tiene los agujeros en la parte central en la parte frontal pero son un poquito más pequeños y esto debido porque en algunos cultivos la incidencia de hormigas es importante y por los agujeros por los orificios laterales que son más grandes en algunos cultivos se puede utilizar perfectamente pero no es para evitar que entre hormigas se puedan utilizar estos que son avanzados en este sentido para que no puedan hacer las hormigas ahí tenemos muchas de las ventajas de este tipo de productos es un videollagable resistente al agua la protección central sol aunque ya digo que es importante protegerlo así mismo en la planta para que no esté expuesto porque es importante de hormigas y otros depredadores y está listo para usar y con una aplicación muy rápida con respecto al sistema aquí vemos lo que sería ya un resumen del programa completo vemos las distintas fases de desarrollo de la en este caso de la de la de la de la que se vean dos aplicaciones aquí se utilizaría en G2 en la segunda generación y en la tercera principalmente y ahí vemos un poco el estado fisiológico de tamaño bisanta que es de la que se utilizan dos aplicaciones por separación de dos semanas y otras dos en la siguiente generación que suele aparecer ya sobre el inicio del entero hasta el final del entero aquí vemos la la distancia que exactamente igual que la que coincide con la que teníamos en disposición y con la maquillaje cada 10 metros y desde el borde de la parcela a 5 metros y como esté con cargas directamente en cada una de las plantas o también en el sistema de impulsorado pero protegido de la persona directa aquí vemos que de muchísimos ensayos hasta casi más de 10 ensayos se hicieron las medias y finalmente se ocupa una media siempre sistemáticamente teníamos siempre más de un 70% de eficacia del producto y muy comparable perfectamente con el de sistemas convencionales vale bueno aquí vemos algunos detalles en cuanto a las limitaciones para la utilización de azufres aquí hay si se puede un poco más en el caso de que no se se diera de 6 kilos y en caso de que se ceda por encima o por debajo de 6 kilos por hectárea hay que tener en cuenta una persistencia determinada y siempre intentando no aplicarlo con el periodo de la función de cualquier ajuste de la plaga también evidentemente hay otros productos fitosanitarios que también a los que también pueden ser sensibles y este punto de vista es importante siempre contar con el asesoramiento técnico adecuado para saber qué podemos utilizar aquí simplemente un diagrama para porque también se hicieron muchísimos ensayos porque como bien sabéis para la obesidad también se utiliza la confusión sexual de forma sistemática en muchos países se comparó también en su momento a ver las ventajas que puede tener en cuanto al nivel de puntos de emisión que hay que colocar que son muchísimo menos en el caso de este programa y algunas de las limitaciones que tienen en cuanto a los puntos dominantes para la colocación y eficacia pues muchas veces son ventajas también del uso de uno u otro en este caso si utiliza el confusión sexual quizás la única suelta ahora mismo a nivel de España se podría hacer en la última generación prácticamente pero ya digo que se van evolucionando los protocolos y al final creo que sistemáticamente se va viviendo con el programa más adecuado ahí tenemos un poco la ventaja en general de tipo Nambitli eso sirve para tres especies para las tres generaciones que puede controlar perfectamente no se requiere más de una superficie mínima como en el caso de utilizar algún tipo de confusión o dos cultivos la aplicación es muy rápida está listo para usar automáticamente sin desplocar la tarjeta no hay plazo de seguridad ni periodo de reentrada y la eficacia es muy alta si se puede utilizar en el cológeno y ahora siempre tenemos que hacer un repaso muy rápido a otros cultivos los que son muy importantes a nivel mundial pero aunque aquí no lo vamos a detener simplemente aquí pensando en Sudamérica por ejemplo en el caso de si terminamos en un momento en el caso de un país como Uruguay que se está haciendo el cultivo de soja con alguna de las formaciones para aplicarse y la arquitectura y se han seleccionado las razas de tricogramos más adecuadas y vemos que aquí sí se utiliza sistemas genificados con tractores y sistemas aéreos etcétera importante también en algunas tendencias de cultivo como el cáñamo también que sabemos que el biote y el océano está afectando de forma cada vez más más importante y aquí estamos empezando con estos cultivos pero también se están desarrollando esos protocolos y luego simplemente mencionar que incluso para productos almacenados como harina y todo eso para control de fuego y acecha también tenemos algunos sistemas vamos ya mucho más rápido simplemente era un resumen de todos los productos de todas las formas de aplicación de las que hemos estado hablando y simplemente bueno mencionar todas las ventajas que hemos estado diciendo de tricogramos no me voy a ver en detalle pero aparte de todas esas ventajas que decíamos ecológicamente con que me hay que tener en cuenta la distribución de residuos químicos en los cultivos y que es una herramienta que ya está perfectamente implementada aunque estamos desarrollando continuamente investigando el nuevo sistema de cultivo y por mi parte no me voy a demorar más porque tenemos que dar paso a los siguientes los pasos con los tíos y muchas gracias por la atención gracias Manos no se puede respirar un poco ha sido muy interesante espero que os haya parecido interesante la verdad es que muy completa ahí aparecen nuestros contactos podéis escribirnos mándanos un email etcétera etcétera con cualquier duda con cualquier cuestión podéis hacer alguna pregunta por el chat por mi parte voy a abrir la ronda de preguntas gracias de nuevo a Carmen a Isidoro a Juan Carlos y a David por estar ahí vale Carmen es una técnica que lleva más de 15 años de experiencia trabajando en el asesoramiento técnico de cultivo ella trabaja en Copronijar que es una comercializadora de levante almeriense especializada principalmente en el cultivo de tomate Carmen me gustaría me gustaría que compartieras con nosotros la experiencia que tienes con tricograma para el uso de control de tuta absoluta hola buenos días lo primero dar las gracias a Violaine Ibérica por contar conmigo para participar en esta mesa redonda y ahora entrando al tema del uso de tricograma en cultivo en este caso nosotros estamos para tuta y es una herramienta más de la que disponemos debe de ir acompañada de utilización de feromonas de confusión sexual desde el principio del cultivo es una herramienta más con la que podemos contar y bien utilizada es una herramienta más compatible con Nesidio Cori ¿no? ¿hacemos el Nesidio Cori en Semillero si es posible? Sí, sí eso siempre la suelta de Nesidio Cori en Semillero luego también fomentar la biodiversidad dentro de los envenaderos también es muy importante y llevar un manejo integrado de todo el cultivo el ciclo de cultivo además todo todo esto nos hace también que entre el parásito natural necreno Sí, ya ha comentado Manolo que el hecho de introducir tarjetas de tricograma reducimos los tratamientos químicos y a su vez fomentamos que entren enemigos naturales que tenemos en nuestro hábitat Así es Perfecto Carmen gracias por tu opinión Gracias a vosotros Isidoro tiene más de 25 años no sé no sé cuántos decís porque ya llevan una cara muy conocida dentro del campo almeriense Isidoro Carricondo es el director técnico de Unica Group como sabéis Unica es el primer exportador hortícola de España de todo el país tiene una gran diversidad de cultivos y tiene una inminente proyección a nivel mundial Isidoro ¿cuál es tu experiencia con esta herramienta y cuál es el feedback de los agricultores cuando vosotros le dais esta recomendación? Muy bien muchas gracias por la invitación igualmente que ha dicho el compañero anterior y yo quisiera empezar antes de responderte a tu pregunta diciendo que Unica Group tiene más de 8.500 hectáreas de las cuales más de 3.000 son en envenaderos y todas estas hectáreas están en un control integrado el control lo hacemos con manejo sobre todo fauna auxiliar y todos los medios no químicos que están en nuestro alcance eso nos da nos da vamos no insiste en que estemos abiertos a todos los mecanismos que nos pongáis en nuestras manos para poder utilizarlo eso nos da bien a tener más de 500 hectáreas en cultivo ecológico esto es ahí donde entraría con el tema de la trigograma diciendo que es una herramienta más pero dentro del cómputo de herramientas que tenemos hay que partir desde el semillero con la suelta de Nesidiocori antes de que llegue al invenadero tenemos que tener nuestro invenadero totalmente hermetizado introduciendo feromonas de confusión sexual tenemos placas también lo ha comentado Manuel entonces el trigograma es una herramienta más lo utilizamos incluso como un tratamiento más aplicamos nuestra o ponemos nuestras nuestras plaquitas e inmediatamente hacemos algún tratamiento con vacilo hacemos algún tratamiento con piratrina y vamos solapando como un tratamiento más como acabo de decirlo tratamos de romper el ciclo del huevo y que no se desarrolle la plaga me preguntas también por el feedback del agricultor los agricultores que te comentan desde que conocen esta herramienta Isidoro bueno yo creo y siendo honesto tenemos dos posturas cuando iniciamos la campaña el el trigograma va muy bien ¿por qué? porque insistimos en todos los medios de control pero después que nos pasó la campaña pasada en primavera yo creo que nos relajamos y marzo o abril quizás llegamos un poquito tarde a la suerte de de la trigograma entonces con la respuesta de los agricultores en general más del 80% de los agricultores están contentos con la suerte más del 80% y yo creo que el 20% por decir unos números redondos podemos llegar tarde a esa suerte de de tricograma creo yo que es un poco la respuesta que nos da que nos da el agricultor tendremos que que afinar con ese 20% para que al final se convierta todo en un 100% muy bien gracias Isidoro como ha comentado Manolo esta plaga comenzó a ser realmente bastante importante aquí hace 2 o 3 años es verdad que le has generado una resistencia a los fitosanitarios de uso más común que teníamos registrado en reproducción integrada Juan Carlos Urrea tiene una dilatada experiencia y es el director técnico de cooperativa Vicasol es una cooperativa con más de mil socios y tiene una amplia experiencia en el control en el cultivo de tomate y en el control biológico de tomate en ecológico Juan Carlos gracias de nuevo por estar con nosotros ¿consideras importante el uso de esta herramienta dentro de este programa de producción integrada? Hola buenas tardes y muchas gracias por la invitación bueno yo voy a seguir la línea de mis compañeros que me han predecedido para nosotros la mejor estrategia hoy en día para la tuta absoluta es la que permite utilizar todas las herramientas disponibles y en este caso la producción integrada como ha comentado Isidoro y la compañera anterior todas las herramientas el meticidad la ha nombrado Isidoro hace poco el ensidiocario y el semillero el tema del deshojado el tema de la confusión sexual imprescindible y la tricogama también la consideramos como un tratamiento es un ciclo muy largo los problemas de tuta entonces pues necesitan aplicaciones constantes prácticamente todas las semanas y nosotros la incorporamos como un tratamiento más tratamiento con vacilo tricogama artenamos con otras cosas y especialmente quizás el problema más importante en la campaña de primavera el otoño más o menos lo solventamos bien pero en la primavera sí quizás te habría que afinar un poquito más la estrategia porque ahí es verdad a partir de marzo la tuta se suele depocar en la mayoría de la fin entonces quizás ahí a mejor la estrategia la frecuencia de la suelta habría quizás afinar un poco más la estrategia y no a una dosis máxima y subir intentar incrementar la frecuencia de suelta lo que está claro es que la única estrategia viable consideramos que no hemos tirado ocho o diez años con la estrategia química producción integrada pero hoy en día con la resistencia que se han creado la estrategia química no funciona entonces la estrategia es la que esta la habéis nominado vosotros antes todos los estamos todos en la misma línea al final todo suma todo es un conjunto de buenas prácticas agrícolas y en la medida de lo posible hay que combinarlas todas perfectamente gracias Juan Carlos por tu opinión gracias vamos a darle paso a David él no va a hablar aunque también tiene conocimiento de tricograma para de tricolantea para el control de tuta absoluta en tomate pero David David es gerente de Agricam está localizado en Cataluña él tiene una amplia experiencia en asesoramiento técnico de diferentes cultivos pero además especialista en espacios verdes David nos podrías contar tu experiencia con el manejo de tricolime buxus para para el control de Bob para el control de Chauruga en el Bob Sí hola buenos días como los compañeros gracias por la invitación en esta presentación y también agradecer pues la gente que colabora con nosotros para el control de esta plaga del Bosch como puede ser ser Plan Corius y Salvemos el Bosch que son gente que colaboran con nosotros y hacen gran parte del trabajo bueno aquí la situación esta plaga es una plaga ha sido muy invasora en el en el Bosch es una plaga que se reproduce con mucha facilidad y con un volumen muy importante pues con lo que es los tricogramas tenemos un control bastante satisfactorio o satisfactorio sí que nos encontramos muy limitados en otros tipos de productos que tengan control con esta plaga por lo contrario que pasa con Matuta que tienes diferentes alternativas aquí básicamente tenemos lo que se llama el tricograma y batidos claro estás muy limitado para tener un control del 100% o afectar a tener un buen control al final sí que con el tricograma vemos que tenemos una parasitación muy alta pero tienes que estar insistentemente haciendo conteos y es muy muy difícil con llegar a un control del 100% y además cuando te metes en zonas de bosque que hay mucha población de plaga el tratamiento de un bosque es muy difícil con el control en plagas de jardinería o en zonas de poca superficie pues sí que hay un efecto muy bueno con el tricograma Perfecto David muchísimas gracias por darnos tu opinión probablemente podría ser una buena solución empezar a trabajar con estos sistemas mecanizados que hemos comentado en bosque podríamos empezar a trabajar con eso Sí sería una alternativa más interesante el problema está ya digo que solo tenemos tricograma Sí se hace difícil se hace difícil tener un buen control Perdona David Sí que tienes que al ser unas superficies muy grandes y solo tener un producto como alternativa pues se hace difícil el control Sí lo que tenemos en común todo sea cual sea el cultivo al que nos estemos dirigiendo es que cada vez tenemos menos herramientas químicas cada vez los clientes están siendo más exigentes con las tratas con los LMR cada vez tenemos que apostar más por lo biológico por lo saludable son demandas del mercado y además tenemos que contribuir al medio ambiente y a ese respeto y a ese uso de herramientas de control biológico no sé si queréis añadir algo más podéis abrir un turno de preguntas para Manolo podéis añadir lo que consideréis oportuno si no no tenemos ninguna pregunta de los asistentes en el foro en el chat no tenemos ninguna pregunta de todas maneras pues lo que hemos comentado nuestros contactos están ahí vamos a estar en fluya atracción todo este mes de octubre Manolo y yo estamos activos en el chat podéis preguntarnos lo que necesitéis podéis llamarnos por teléfono escribirnos un email podéis visitar nuestras instalaciones siempre que el COVID nos permita desplazamientos y demás y una vez más pues agradecer vuestra asistencia vuestra opinión vuestra colaboración sé que estáis muy ocupados y bueno pues muchísimas gracias de nuevo por contar con vosotros y darnos vuestra opinión gracias a ti muchas gracias hasta pronto gracias por esta participación gracias muchas gracias bueno pues damos no tenemos preguntas así que vamos a dar por finalizada la jornada esto como sabéis se queda grabado se queda en un enlace al que tendréis acceso a vosotros vuestros equipos técnicos cualquiera que quiera verlo así que bueno muchísimas gracias y nos vemos en la próxima gracias